¡Sinorita! ¡Ey! ¿Qué? Buenas, no se puede dormir acá, ¿sabés? Por favor circule. Es peligroso, aparte está al costado de la ruta. Puede provocar un accidente. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? No se puede dormir acá, ¿sabés? No, no, es que... Por favor, permítame su licencia de conducir, registro. Seguro del auto. Cédula verde. Perdóname, ¿vos sos la chica que canta, Azul? Sí. Mis hijas se mueren, son fanáticas tuyas. Me sé todas tus canciones. Te pido mil disculpas por pedirte los papeles. Mirá, lo único que te voy a pedir, si puede ser, si no es molestia, una firmita nada más para ellas. Sí, sí. Se mueren. ¿Listo? Ay, muchísimas gracias. No, nada. ¿Te puedo pedir una fotito? Sí. Puede ser. A ver. ¿Qué haces? Te salvo, o te olvidas que el auto es choreado. Me estaba pidiendo un autógrafo, tarado. Ah, bueno, va a estar bien, creo. Sí. Y luego, ¿qué encontré? ¿Querés? No, vos estás completamente loco. Primero robás un auto, ahora le pedás a un policía sumencuente. Vos sos una histérica, pero es lo que hay. Vamos. Yo no voy a ningún lado. ¿Ah, sí? Bueno. Suerte con el policía cuando se despierte. Para, para.